La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y las cuatro mujeres que además mataron con una hazaña Que cuando me empezaron a contar mi amigo Javier Solórzano Que me empezó a contar cómo las mataron Le dije ya párale, ya párale que yo quiero dormir Quiero dormir en paz Yo creo que los malos tienen que mediar Tienen que saber que hay un alto Que todo en esta vida se paga Y que yo creo que por las buenas Yo no sé quiénes fueron sus mamás Yo no sé quiénes fueron sus maestros Pero habría que retomar otra vez la humanidad Habría que volver a entender que somos seres humanos Y que un ser humano no le puede hacer eso a otro ser humano Porque no hay nadie que se escape sin castigo de este mundo Y yo creo que el infierno no está allá Está aquí Entonces pues habría que tener un poco de miedo de Dios Eso es lo que tendremos que enseñarles a nuestros hijos Diario se nos presentan miles de oportunidades para cambiar las cosas que no nos gustan Encuentran la forma de llegar a nosotros de manera inexplicable Se cruzan en nuestro camino Sentimos la curiosidad de tomar la responsabilidad Y sin más La dejamos ir La rechazamos y la ignoramos Esperando a que alguien más la tome Como si no fuera nuestra obligación Pero hay quienes tienen el interés de hacerlo Son los nuevos mexicanos Y aun cuando les negamos la posibilidad Buscan la manera de darnos una lección con su ejemplo y su nueva manera de pensar Ellos son nuestra responsabilidad Son la generación que lo puede cambiar todo Llevar nuestro país por el camino de la honestidad De la democracia verdadera De un México unido Donde no hay protagonismo sino un trabajo en equipo Y son ellos quienes nos dan la esperanza De que México puede ser lo que siempre hemos soñado Pero necesitan de ti Necesitan de nuestro ejemplo Así que juntos Cambiemos esta realidad Por ellos vale la pena hacerlo Por Chihuahua sí Rocío Reza Tercer Informe de Trabajo Partido Acción Nacional